Bueno, con todo gusto recibimos a Sebastián Mandela. Bienvenido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Y bueno, para hablar un poquito de teatro y todas esas cosas. Bueno, y justamente, ¿en qué momento te encuentras? ¿Dirigiendo obras acá, en España también? Sí, dirigiendo acá, en España, actuando acá también. Estamos como que se dio un bucle ahí de todas las obras juntas. Y que bueno, están todas en cartel en septiembre, octubre. Y bueno, muy contento. En España fue una situación particular, o sea que se atrasó todo por la pandemia. Y se reestrenó ahora, si no capaz que ya hubiera bajado de cartel. Si hubiera estado los dos años planeado, que era 2019 y 2020. Pero con la pandemia, bueno, se estrenó la obra 6 en 2021, en noviembre. Y bueno, vamos a completar un año en cartel, que ya pasó como por dos temporadas. ¿De qué trata la obra esta? La obra 6 es del autor uruguayo Federico Roca. Y habla del asesinato de 6 mujeres trans en Uruguay, que no fueron resueltos alrededor del año 2010-2012. Pero no es un drama, es una dramedia, como le dicen en España, un drama-comedia. Porque es una manera de concientizar, pero sin darte un golpe bajo, sino hacerte saber que existen realidades. Sobre todo en las personas trans, pero en todos los tipos de discriminaciones que tienen que ver con la sexualidad. Y bueno, Federico Roca logró una obra que aquí en Uruguay la dirigió hace casi 10 años, Fernando Rodríguez Compare. Yo la vi ahí y dije, bueno, esta es una buena obra para presentar si en algún momento me largo a hacer algo en España. Y bueno, me tiré y bueno, salió. Y ahora estamos en el Teatro Lara de Madrid, que aparte es un teatro muy emblemático allá de la capital. ¿Fue para esa obra, perdón, Cuca, fue para esa obra que hicieron el Zoom, el casting por Zoom? Ahí va. Es un poco, alguno de los personajes, claro, al transcurrir casi un año sin hacerla, dos chicos, se me bajaron dos actores. Entonces dije, bueno, no voy a volver a España, porque aparte estaba cerrada las fronteras, para castinear. Y yo me negaba un poco al Zoom, ¿no? Pero al final dije, tal, lo hago, ¿no? Y bueno, hicimos cámara así, castinear entre menos gente de la que había castineado en el arranque, ¿no? Claro, con un poquito más de filtro, tal vez. Con un poquito más de filtro. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque a través del casting, con el Zoom, está complicado. Claro, pero una cosa es ensayar, porque hemos tenido actores que durante la pandemia, hasta que no se... Que ensayaron ya elegido. Claro, que ensayaban en el Zoom, pero ya un casting es más complicado. Les hacía una trampita, que era, se van a entrar ahora, ¿no? Yo necesitaba que fueran rápidos, que fueran como proactivos, digamos. Que si aparece una traba o algo, que la supieran resolver. Entonces en el casting, yo sin que ellos supieran, se están enterando ahora, les hacía como que yo estaba muy apurado. Que estaba apurado y que tenía poco tiempo. A ver cómo bancaban a un director que estuviera como a los palos y que no tuviera los tiempos de proceso habituales. Claro. Y así como hubo actores, que no diré los nombres, que de repente se estresaron con eso. Y vale, tío, pero que no me da tiempo. Que espera que a tu ritmo, o que me decían esas cosas. Hubo otros que decían, no te preocupes, Eva, si quieres yo hago esto y me lo practico y te lo envío por video. Entonces por ahí ya iba sacando un perfil de quiénes eran los más prácticos y que iban a saber resolver. Y bueno, después cuando llegaba el momento de hacer una selección corta, que me quedé con dos de cada uno, les hice hacer el monólogo en vivo y grabado. Y bueno, y ahí se ve bastante. Al estar también acostumbrado a tomar algunos castings para cortometrajes y eso, y tratar con muchos actores, va sacando un poco la energía. ¿Y tuviste que volver a hacer un repaso con ellos después de división? Sí, 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 claro. Yo cuando estrené, volví a España. En noviembre del año pasado, viajó a España de vuelta a una semana del estreno. Entonces hallamos martes, miércoles, jueves, el viernes hizo un ensayo general y el sábado se estrenó con ellos. Que algunos me decían, eres más alto de lo que creía. Nos habíamos visto. Y bueno, fue curiosa. Así que bueno. ¿Ya lleva un año en cartel? Sí, habíamos empezado en el Teatro La Encina, que es una sala más pequeña allá del circuito comercial. Y al tiempo nos vinieron a ver los programadores del Teatro Lara, que es un teatro muy emblemático por las obras que han pasado por ahí en cartel. Como por decir algo, sería como un galpón de acá, el Teatro Galpón de acá. Que por su historia, las figuras que han pasado, las obras que están en cartel junto con nosotros en otras salas. Entonces, bueno, nos dijeron que si queríamos ir cuando termináramos la temporada en ese teatro más pequeño. Y así fue, y estamos ahí todavía. Y es increíble, porque es mi primer trabajo en España en un teatro importante, con un elenco divino. La verdad que muy talentoso. ¿Y hay proyección de seguir? Sí, sí, hay proyección de seguir y también algunos de los actores me pidieron que los dirijan a algún otro proyecto. Y bueno, pero siempre voy haciéndolo un poco allá y un poco acá, porque tengo actividades acá también que están muy buenas. Hablanos de esas actividades acá. Ahí está, volvemos a un igual. Bueno, acá estamos con esta obra, por ejemplo. Una cesta, ¿no? Una cesta, que la muerte nos separe, que está en la candela. Ahora, que tiene una particularidad que nos contabas. Cuando yo abro, este es el programa, ¿no? Pero cuando lo abro me encuentro con una bolsita de té. Exacto. Porque la trama tiene que ver con un té que van a beber en algún momento. Y no puedo spoilear más, pero genera todo un desenlace de la obra. Qué bueno, que cuando la vayan a ver se van a dar cuenta y se llevan el tecito a su casa y después pueden. Hay gente que hace los posteos de Instagram, ¿no? Y nos pone que están tomando el té. Y nos pareció un lindo guiño de la gente que se estaba encargando de marketing con Kiva Producciones, que son la productora. Y aparte fue una sorpresa porque yo sabía que estaba el programa, ya había dado el ok para el programa. Pero el día del estreno me dicen, anda a ver las butacas, que se dejan en cada butaca, para que el público llegue y ya lo esté levantando. Y digo, ¿qué tiene? Sí, ya lo vi, están preciosos. No lo había mirado, no lo miré en detalle. Claro, claro. Y entonces me dicen, pero anda a mirarlos. Y le digo, pero ya los vi, ya los vi impresos. Y voy. Y estaban ahí los té. Y digo, ah, qué buena idea de marketing. Y nos está yendo muy lindo. Además, es un elenco de comediantes muy divertidos. Está Noelia Pereira, Selva Pérez, Aníbal Mato, que es el autor de la obra también, es su primera obra, Gano Uruguay. Quito Berazain y María Eugenia Suárez son los cinco que componen la obra. Y después estoy los sábados con Servicio XL, que ya hace como cuatro años que venimos haciéndola. Que ahí estoy como actor, que es la historia de un prostíbulo de gordas, pero que no se burla de la obesidad. Es una obra súper divertida también. Y bueno, sábado y domingo de Risas en la Candela con las dos comedias. En una como actor, en otra como director. Y el 23 y el 30 voy a estar actuando en esta porque Quito, uno de los personajes, se va para España. Va a ir a ver la mía ya y yo voy a cubrirlo acá en el personaje. Así que voy a tener doblete ahí de actuación. Director, dramaturgo, escritor. ¿En cuál faceta te gusta más o te desempeñas mejor? Bueno, como actor me gusta mucho y como director lo disfruto mucho. O sea, serían como parejos. A veces me han dicho esa pregunta de qué preferís de las dos y tuviera que elegir sí o sí una. Elegiría actor porque después seguís arriba de la escena siempre. Como director es como que hay un momento que la alargás, ¿viste? Y la que fluya. Claro, sí, sí. Es como, te debe pasar a vos, por ejemplo, en el área de coreografía, por ejemplo, cuando coreografías o tenés que bailar, que es como la creación. Es lindo verla en los otros, pero también tenés ganas de bailarla en este caso. Bueno, bailarla sería el escenario. ¿Hablando de bailar el tema de musicales? Ah, bueno, estrené Pateando Lunas hace poco. El dirigido, como es, en co-dirección con Firu Fernández, que nos fue muy lindo. Vamos a volver en vacaciones de julio. Ya en su momento vendremos a hablar. Y hicimos vacaciones de septiembre por los 30 años del libro. Y bueno, ese musical a full, cantado en vivo. Me encanta, me encanta. Si me vas a elegir, dirigiría musicales siempre y actuaría musicales siempre. ¿Qué tanto te marcó actuar con Coco Chahue? No, no, no llegamos a actuar. No llegamos. No llegamos a actuar. No llegamos a actuar juntos. Asistí a la dirección de Álvaro Chahue en la hora que él actuaba. Y fue una experiencia muy buena. Todas las obras que hicimos con Solondo fueron muy buenas. Pero no vas a contar la verdad. Un profesional. ¿Qué vas a decir? Por contrato, ¿no? Un profesional. Por contrato. Soy muy profesional. Solo podemos decir lo básico. Un profesional llegaba siempre en hora. Todo lo que no hacía. No, pará. De llegar en hora, sobre todo. Yo el día del estreno te llego seis horas antes al teatro. Pero después yo soy muy activo. Entonces no puedo estar demasiado tiempo sin que algo suceda. Entonces yo llego sobre. Bien. Pero llego. Eso es el equipo de los míos. Yo si tengo que entrar, no soy de los que me van a una hora antes o dos, salvo que tenga algo que hacer. Si tengo que ayudar a armar, si tengo que hacer. Porque me pone como más ansioso. No, no. Subo veinte veces a la escena. ¿Qué? Ya subí catorce. Ya chequeé que está todo. Lo hago en cinco minutos. ¿Para qué llegar a una hora y media antes? Claro. Entonces está. Tenés las dos escuelas de actores, ¿no? Tenés los que ponen el grito en el cielo con los compañeros que no llegan dos horas antes. Y tenés los exagerados que es como que no tuvieran otra vida y llegan tres horas antes. Van allí, almuerzan, meriendan, cena y todavía no empezó la obra. Porque la obra va. ¿Qué necesidad? Pero bueno, ahí va. Las estrellas llegan sobre la obra general. Sebastián, ¿cómo ves el teatro en nuestro país? Y con mucho flujo de público, después de la pandemia la gente quedó con muchas ganas de ir a ver teatro, la prueba no está solamente en nosotros, sino también en la cantidad de obras argentinas que están viniendo y también llenan. Nosotros no nos podemos quejar porque la verdad que nos está yendo muy bien en las dos que estamos en cartel y creo que la gente también sí tiene una preferencia más que años anteriores por reírse. Por eso están funcionando tanto las comedias, por eso también están viniendo comedias de Argentina que casi todas tienen en común eso, ser comedia. Hay poco drama que viene de allá. Y acá las obras de drama, hay muy buenos ejemplos de que funcionan, pero las que se han mantenido más en cartel y perduran más, en general terminan siendo las comedias. Ojo, tengo colegas que pueden estar en desacuerdo con esto, pero es mi visión. Y es un poco lo que decías, la realidad de que de Argentina lo que está viniendo son comedias, la gente las elige y se está yendo. Hay compañeros que a veces, bueno, están un poco en contra de que vengan tantas obras de Argentina, yo tengo una visión un poquito más benévola sobre eso. Hay público que nunca va a ver teatro en Uruguay porque cree que no hay. Me ha tocado subir a Uber, taxista, que te dicen, pero hay muchas obras acá. 70 llegamos a tener en cartel a la vez. Y esto, quieras o no, hace que la gente, el que va de repente a una comedia de esas argentinas y lejos de pensar que nos roba público, capaz que le hace que vuelva al teatro después a buscar, capaz que ese tipo de comedias, pero las busca dentro del mercado uruguayo. Entonces para mí todo lo que sea generar espectadores, generar cultura de espectadores, sean espectáculos extranjeros o nacionales, me parece que cultiva las ganas y la vocación de ir al teatro en el público adulto, en el niño. Entonces me parece como que veámoslo por ese lado de que atraigamos gente a las tablas, no importa quién esté ahí arriba. Totalmente. Sebastián, decimos entonces las obras, las dos que estás acá en Montevideo. Sí, vamos a estar, seguimos los sábados con Servicio XL en Teatro La Candela, los dos son en Teatro La Candela, y los domingos a las 21 con Que La Muerte No Separe. Y ambas se pueden reservar el mismo teléfono, que es el 094-064-019. Ahí reservan por WhatsApp, o pueden entrar a las páginas de Instagram de cualquiera de las obras que tienen, cualquiera de ellas, Que La Muerte No Separe, arroba, Que La Muerte No Separe, o arroba Servicio XL. Y también les digo que voy a estar conduciendo los Florencios Infantiles de este año, que eso es una primicia de hace poquito, que vamos a estar con Valeria Marafi haciendo la conducción. Así que el 30 de, es domingo 30 de octubre, se van a conocer los ganadores de los espectáculos Infantiles y Adolescentes de Uruguay. Qué lindo, qué bueno. Bueno, felicitaciones. Te va, un placer enorme. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Un placer. Nos vemos.